Bien, que soy Egunon de Nori. Estamos aquí para denunciar la política económica no de crisis, no de un momento dado, sino continuada, que están siguiendo las instituciones vascas. No olvidemos que el PNV lleva gestionando, excepto cuatro años, todo el tema desde la transición. Entonces es el máximo responsable de las cifras que se están arrojando en Euskal Herria. Primero hablamos de un declive total, igual la forma más gráfica de verlo es ver en la estructura de la población. Tenemos una gran crisis demográfica silenciada. Desde el año 81 al 2016, en 35 años, la población de Vascongadas ha crecido solamente un 1,4%. Para situarnos en qué significa esto, en Nafarroa ha crecido más del 25%, en el Estado español más del 23%. La media de la Unión Europea en este periodo de 35 años, también un crecimiento de población superior al 20%. No solamente estamos, como dice un amigo, los mismos que estábamos hace 35 años, pero más viejos, sino que esa es la otra cara de la moneda. Tenemos en estos momentos una población de 65 años mayor que el número de población de menores de 20 años. Detrás de este declive económico, cuando ha sido el boom de las inmigraciones, que ha habido una segunda oleada, o sea, con todos los inmigrantes que ha llegado, ¿por qué Euskal Herria está teniendo este comportamiento tan diferenciado? Precisamente porque desde el inicio de la primera reconversión industrial empezó a destruir todo lo que había sido el sector económico señal de identidad, la potente y fuerte industria vasca, que era la que realmente generaba la riqueza diferenciadora. Si al inicio de la crisis de la primera reconversión, la industria vasca estaba cercana a producir el 50% de toda nuestra riqueza, 50% del PIB, los últimos datos oficiales eran del 24, pero podemos estar ya en el 20% de la riqueza generada por la industria, frente a la mitad que generaba al inicio de los 80. ¿Todo este trabajo en qué se ha convertido? Pues se ha convertido en sector servicios que llaman, con la precariedad. Ya vemos, solo hay que mirar a la margen izquierda y ver la naval, la balco, los altosornos, las grandes señas de identidad ahora convertidas en Ikeas, en grandes centros comerciales, ese es el cambio para la sociedad. ¿Esto qué ha llevado? Que las rentas salariales que al inicio de aquella época absorbían el 55% de la riqueza, o sea del PIB, ahora ya están por debajo también del 47%. Estamos llevándonos cada vez menos parte en la riqueza y la otra cara unida a todo esto. El 39% de jóvenes menores de 44 años, fijaros que digo jóvenes, el apelativo se lo pone gobierno vasco, porque tendría que preguntarse por qué 4 de cada 10 menores de 44 años siguen viviendo en el domicilio familiar. Es más fácil llamar a los jóvenes que plantearse qué es lo que estamos haciendo, no ofreciéndoles un trabajo estable, no ofreciéndoles vivienda, que es por lo que no pueden abandonarlo, por motivos económicos. Y el resto, los más atrevidos, están empezando a abandonar Euskal Herria, con lo cual se está viendo que la gente está haciendo frente a esta situación insostenible, de no independencia, de no poder tener recursos mínimos, controlando férreamente la natalidad. Un pueblo envejecido lleva el lastre que está llevando. Ante esto nos encontramos con unos presupuestos que siguen ahondando en la línea y en la desigualdad. Primero, la primera desigualdad viene por quién paga, o sea, porque en la política los que gestionan los dineros no son neutrales, podrían ser como Robin Hood, que le robaran a los ricos, recogieran más a las rentas altas para distribuirlo en vivienda, en prestaciones más dignas, para paliar todo lo que estamos diciendo, pero precisamente lo hace al revés, o sea, sigue quitando cada vez menos a los que tienen y lo tenemos que pagar nosotros para infraestructuras que se benefician a los que tienen. Ponemos el ejemplo de la recaudación. Desde la crisis de 2008, por cada 100 euros que se recaudaban, se han dejado de recaudar 17, es decir, que ha bajado la recaudación un 17%, pero cuando vemos por grandes impuestos quién ha bajado, lo primero que vemos las amas de casa es que el IVA nos lo subieron, desde que se inició la crisis ahora, del 16 al 21%, por cierto, todavía nos lo quieren subir al 23%, en el IRPF han aumentado la parte que tenemos que pagar los trabajadores, hay más recaudación, aunque hay más paro y precariedad, vía IRPF porque pagamos más, pero las empresas tienen la gran bolsa de fraude. Si en el 2008, de cada 100 euros recaudados, las empresas pagaban 14 y desde los grupos sociales decíamos que era muy insuficiente porque se llevan más de la mitad de la riqueza que se genera y pagaban solo 14%, en los presupuestos de 2017 va a ser el 6,9%, no llega ni al 7%, han bajado la mitad de su recaudación. El otro día en Noticias de Vizcaya se hablaba de una bolsa de fraude que habían descubierto en el Impuesto a Sociedades, pero lo que hay que decir alto y claro es que las empresas han utilizado la crisis para aumentar el fraude fiscal y también el fraude social con el tipo de contratación y muchas veces sin contratos que están realizando. Eso tenemos por la parte de los ingresos. Por la parte de los gastos nos dicen que el presupuesto, que ha subido un 1,6%, bueno, el IPC ha subido un 3%, lo que antes necesitaba 100 ahora necesitan 103 para comprar lo mismo porque por tanto ya pueden comprar menos. Pero luego, claro, los grandes números lo enmascaran todo. Cuando vamos por partidas vemos que el cupo que se está enviando a Madrid ha subido el 17 y pico por 100, que han aumentado este gobierno un montón los asesores y los cargos políticos, o sea, con la coalición de gobierno, con lo cual una parte importante de la subida del gasto de personal y el capítulo 2 son realmente gastos políticos de toda esta infraestructura. El TAP sigue aumentando su bolsa de deuda con el Estado español o no se sabe qué porque a la farroa ya le ha dicho el Estado español que lo que ha adelantado es difícil que lo recupere. Veremos qué pasa cuando tenga que recuperar el gobierno vasco sus más de 3.000 millones de euros que lleva invertido con el TAP. Solo para que la gente piense qué significan 3.000 millones de euros, si vemos todo lo que este año el presupuesto 2017 ha destinado a vivienda y todo el tema de urbanismo, incluido el propio departamento, o sea, los gastos políticos de los consejeros, bueno, pues con lo que lleva gastado en el TAP se podrían haber, o sea, cubre 24 años de presupuesto de vivienda. O sea, solamente con lo que llevan gastado se podría haber solucionado realmente el problema de vivienda de Euskal Herria y haber dado alguna opción a ese 40% de menores de 44 años que siguen con sus familias. En educación, en sanidad, si vemos tanto el presupuesto por habitante o en educación por estudiante, o sea, lo que el gasto por unidad y si vemos el gasto en función de nuestra riqueza, de nuestro PIB, vemos que estamos descendiendo de medias con la Unión Europea, pero un descenso brusco, por ejemplo, en Afarroa, en sanidad, no se gasta ni la mitad por habitante que la media europea y cuando hablamos de media europea estamos hablando de la Unión Europea de los 28, con todos los países del este metidos ahí haciendo media y aún estamos por debajo. Y el gobierno vasco, por primera vez, y eso que habla de una sanidad de excelencia, ha dado en las estadísticas europeas un gasto medio por persona inferior a la media de la Unión Europea. Seguimos creyéndonos unos mitos, se nos habla de una educación de excelencia cuando también se ve claramente el descenso en gasto por educación no solamente de la media europea, sino respecto al Estado español. Estamos descendiendo, claro, luego a nadie les puede extrañar que cuando salen los informes PISA, la comunidad autónoma vasca, esté a la cola de las comunidades del Estado español, que ya es un tren de tercera, o sea, que es que compararse con el Estado español es estar comparándose con un tren de tercera y aún así estar en los vagones de cola. Política lingüística la están ninguneando, tiene la desgracia de estar en el departamento llamado de cultura y antes hay que sufragar las pérdidas de la ITB, que nunca bajan de los 120 millones de euros al año que se sufragan, pero también están sufragándose las pérdidas del Guggenheim y de otras fundaciones privadas. Decir que el Guggenheim 2016 ha cerrado con unas pérdidas, o sea, ingresos corrientes menos gastos, que superan los 4 millones de euros, son 20 y tantos por ciento, más que el año pasado, a pesar de todo lo que dicen que se arrastra, sigue acumulando cada vez más pérdidas, y eso lo pagamos entre todos. Y claro, eso había que quitárselo a la política lingüística, a la cultura del pueblo en general. Podríamos ir hablando de sector por sector, o sea, en vivienda, estoy diciendo, en el periodo de crisis, las dotaciones de 2008 a 2016 han bajado casi un 46%, en Nafarroa han bajado un 80 y tantos por ciento, y en medio casi 15.000 personas desde 2008 a 2016 han sido desahuciadas. Remarcar que la comunidad autónoma vasca en el año 2016, el que acabamos de cerrar, han aumentado los desahucios respecto a 2015. O sea, los desahucios no son cosa ya pasada, al revés, las familias están quedándose ya sin fondos, sin desempleo, sin prestaciones de desempleo, solo uno de cada tres parados cobra prestación por desempleo, se están quedando sin colchón familiar, y la crisis no ha pasado. O sea, hay un paréntesis, porque la Unión Europea está dándole a la masa monetaria, eso solo ya sube el PIB un 2%, o sea, si la economía está en crisis o no, hay que analizarla en función de todos los parámetros sociales, y los parámetros sociales de Euskal Herria están en alerta, y este es el llamamiento que quería hacer la R Universitat Ea. Realmente, miremos los números con detenimiento, vayamos más allá de los grandes eslogans, y pensemos que Euskal Herria no es la que nos están dejando, es la que ya está aquí.